Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir A un fin, vivas Siembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Donde sueña, sueña, sueña Que no existe sin barreras No mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueña, 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 sueña Con un mundo distinto Con un mundo de todos los días Donde todos los días La luz, la bondad y el amor renacerán Sueña, sueña Sueña, 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 sueña Sueña, 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 sueña Sueña, 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 sueña Soy yo